Música Hola, me llamo Silvia, estoy aquí para ayudarte Estas son las cartas que las utilizo, que son las de Visconti Y como sabéis, pues son iguales que las de Marsella Solo que son del Renacimiento Si me necesitas, llámame No necesito ningún tipo de datos, ni nombre, ni nada Solamente tu energía y ya está Y una curiosidad y un detalle Por si queréis y os gustan las estrellas Si por ejemplo queréis saber lo que os depara de aquí a 5 años Podéis, se hace la carta natal normal Como la podéis utilizar y la podéis buscar en Google Y se quitan 5 días, por ejemplo, si es en el... Si lo que queremos ver es como estamos en 5 años Pues le quitamos 5 días a la fecha de nacimiento Y así nos sale directamente lo que nos depara el futuro 5 años Música 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 Música